Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te voy a presentar un resumen del capítulo 93 y el avance del capítulo 94 del desafío 20 años. El capítulo 93 del desafío inicia con los participantes hablando sobre la salida de Santi del desafío, por lo que Caroline aprovecha para recordar los comentarios que hacía Natalia cuando estaba en el mismo equipo de él, pues ponía entredicho si debía continuar en el juego. Posteriormente la atención se centra en Kevin, quien da a conocer lo que piensa sobre un video que le enviaron de Natalia y por el cual fue juzgada. Eso ya no es solo un contenido exclusivo, comentó. Luego en una conversación con Natalia, Alejo resalta los cambios que Santi había tenido en competencia y cree que su amigo se arrepintió al final de haber llamado a Camila para competir hombro a hombro. Este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Los equipos saben que la comida es esa energía vital que se necesita para ganar el resto de las pruebas. La prueba se realizó en el box rojo, recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto. Para ganar la prueba se requirió fuerza, agilidad y mucho trabajo en equipo. Para nadie es un secreto que durante las pruebas en el box rojo se presentan muchos altercados y fuertes caídas, como esta de Kevin que cae al suelo, ya que se lastimó muy fuerte la pierna, pero menos mal que no pasó a mayores. También durante la prueba Darling del equipo Tino tuvo un percance, ya que su compañera Caroline la jaló muy duro y se lastimó el tobillo. Tuvo que ser auxiliada por los paramédicos. Ojalá no haya pasado a mayores y vaya a salir por lesión. Luego de una intensa y brutal batalla se definió la prueba y los ganadores del desafío de sentencia y hambre fueron el equipo PIBE. Para este avance el capítulo 94 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Los equipos PIBE y Tino lucharán por los servicios de la casa y sobre todo por el arriendo, que está en 30 millones de pesos. Cada desafío es a muerte, ya que los participantes salen a luchar en la pista por su cupo para la final. Comentan por redes sociales que el ganador de este desafío de sentencia y servicios será el equipo PIBE. De hecho, hay un fuerte rumor que Darling saldría por lesión, pero si ella sale, ¿quién entraría la última eliminada? Mujer, que en este caso sería Glock. ¿Será posible esto? Para mí es un secreto que el desafío 20 años de Caracol Televisión está llegando a su fase final. Y también que las redes sociales son escenario para que se difunda todo tipo de publicaciones verídicas o falsas sobre la etapa final. Según se destapó la semifinal de esta temporada, el desafío ya se habría... Según se destapó la semifinal de esta temporada 2024, ya se habría grabado y los resultados se filtraron, revelando los rostros de los cuatro competidores que avanzaron con paso firme y guardaron su lugar para quedarse con el premio. Por X y TikTok decidieron compartir información de lo que habría sucedido en la última prueba, mostrando que ya era claro el encuentro por el esperado trofeo y los 1.200 millones de pesos. La imagen plasmó que se trataba de Kevin con Guajira y Caroline con Jerry. De hecho, la misma cuenta da por ganador del desafío 20 años a Kevin con Guajira y que la pareja eliminada de este ciclo serán Francisco y Madrid. ¡Gracias!